Música Bueno, tú hablabas del regalo de la fe En un mundo fundado en imágenes como el que vivimos hoy ¿Cómo se muestra a un niño la posibilidad de tener una relación con Dios Y una conexión con el mundo espiritual si es un mundo que no tiene imágenes? Y también donde lo útil y lo pragmático está ausente ¿Cómo les mostramos el sentido que hay ahí? No sé, yo creo que cuando uno vive la vida con una sola certeza Que es la presencia de Dios Eso a uno le ayuda a poder transmitirle a los hijos Con más naturalidad la existencia de la vida sobrenatural De la vida espiritual en el día a día Yo en lo personal estoy segura que fue muy importante Por ejemplo, para mí, mi experiencia de papá La experiencia que yo tuve en mi relación con mi papá Para la experiencia que yo tengo hoy día con Dios, con Dios Padre Porque creo que cuando uno no separa la fe y la vida Puede mostrarles esta vivencia más natural Cuando la oración, por ejemplo No necesariamente es una oración formal Sino que es un diálogo permanente De decirle, ay, pidámosle al alimento de Jesús Que nos ayude en esto Cuando uno va en el auto conversando Y le cuenta algo Bueno, pidámosle al alimento de Jesús Que nos ayude en esto Cuando uno va a dejar el colegio Bueno, pidámosle a la Virgen que los acompañe hoy día Y que los ayude a hacer lo que Dios quiere Que ustedes hagan hoy día Cuando es algo como natural Y no es solo Vamos a misa, vamos a rezar, vamos a rezar el rosario Vamos a rezar la novena, vamos a ir No, sino que es parte de la vida Este diálogo cercano Y cuando el papá es cercano El papá es bondadoso Perdona, no castiga No anda con violencia física Bueno, hay una imagen concreta de paternidad De paternidad amorosa, cariñosa Que perdona, que ayuda, que acompaña Entonces cuando uno le habla de Bueno, Dios es papá Y es el mejor papá del mundo Pueden concretamente asimilarlo La relación que ellos han tenido con papá Por eso yo creo que es tan importante La relación que tengan con su papá aquí en la tierra Lo mismo que con la mamá Y eso ha sido mi experiencia O sea, en mi experiencia personal Con mi papá y con mi mamá También la cercanía con la Virgen Eso por un lado Y por otro lado también Otra forma que yo veo Que es bien importante para concretar esto Y poder ir dándole el valor que tiene La vida espiritual Así como le hemos hecho sentir a ellos Que ellos son un tremendo regalo de Dios para nosotros Nosotros como papá también tenemos el inmenso desafío De mostrarles Quién es quien nos hizo ese regalo Y entonces Y que esa persona Y que esa persona maravillosa Que es Dios Que nos regaló cada uno de nuestros hijos También tiene un sueño para ellos Y entonces lo importante Es que ellos descubran un poco La misión que tienen en la vida El sentido que tienen Lo importante Y que con todos los regalos Que ellos han tenido un poco Haciendo el link con la pregunta anterior Que con todos los regalos Que ellos han tenido en la vida Ellos tienen una misión importante Y es cumplida esta vida Y hay alguien Que está soñando con esa misión Hay alguien que los está mirando Que los está acompañando Que está con los brazos abiertos Esperando a que ellos Le pidan la ayuda Para cumplir ese sueño Que él tiene de ellos en esta tierra Esto es lo mismo También como hemos podido concretar No con imágenes Sino que con vivencia Este moradio Uno Que ha sido una muy bonita idea Es que hemos convertido Un lugar de la casa En un santuario De la Virgen Donde la hemos invitado A que ella sea la doña casa Que ella sea ahí Quien nos acoja Que silenciosamente El que quiera No es cierto En algún minuto Conversar con ella Lo haga Y desde muy chiquitito Hoy día por ejemplo Muchas veces Se sienta el teléfono Que llaman a la Margarita Margarita A la Virgen Alguien está complicado Con su examen O tiene alguna prueba difícil Eso es importante Nosotros también Que nos hemos propuesto Mucho con la Verónica Es no hablarles tanto de Dios Sino que hablarles más A Dios De nuestros hijos Otro tema importante En el tema de la fe Que hemos respetado Aunque nos ha costado Y eso hemos madurado Porque al principio Con los más chicos No éramos así Pero ahora ya que estamos Más grandes Tenemos más experiencia Cuando deciden No ir a misa Cuando nos deciden Mira papá Yo iría no ir a misa ¿Cómo hacerlo? Para eso nos provoca No tomarlo como una amenaza ¿No es cierto? Y hacer una contrarreacción Que nos aleja más Que lo acerque Lo otro Yo creo que ha sido Muy importante Es el cultivo De nuestra vida ascética El tratar de conquistar Con mucha dificultad La misa diaria Ojalá El rosario diario El recurrir a las gracias de Dios Porque eso evidentemente Que tú traes a este lugar A tu casa Gracias Que no son tuyas Las tienes Dios El Señor te da La paz Que necesitas Para la hora de comida La paciencia Que necesitas No es cierto Para aguantar Las chambonadas Que el niño de la vuelta Con aceite El sofá Miles de cosas Que te van pasando Que tú pierdes el control Y eso Lo logra No es cierto Con esta irrupción de gracias De acuerdo A tu vida ascética A tu vinculación personal Como matrimonio También En forma conjunta Eso para nosotros Ha sido una herramienta maravillosa También El pertenecer A movimiento Nosotros pertenecemos Al movimiento de Chasta Al movimiento muy familiar Ha sido de una enorme riqueza Y de herramientas Que nos han dado nosotros Digamos Para poder Hacer más realidad Este proyecto Respecto a lo que estaba diciendo Por ejemplo Yo cuando chica Siempre me Siempre me marcó Toda la vida Los viajes Mi mamá rezaba el rosario Y es una costumbre Que nosotros tenemos Entonces Desde chiquititos Nosotros los viajes Siempre rezamos el rosario Y cuando los niños son chicos Ellos van llevando un misterio Nos vamos turnando Y todo Ahora Hay veces que ellos Prefieren ir con la cosa Con la música Y sin rezar Pero ellos ven Que igual nosotros lo rezamos Aunque Porque vamos de viaje Pero no vamos solo Es importante Rezar el ángel de la guardia Que nos acompañe Eso es como Para nosotros Como el vivir Esa atmósfera En que la fe y la vida No están separados O sea No es que necesitemos Ir a la iglesia para rezar O que estemos En el mes de María Para rezar Sino que siempre En los viajes En los panoramas En todas partes No están Estamos con ellos Estamos acompañando Otro aspecto importante Yo creo Es Buscar el colegio Adecuado Para tus hijos En términos de que Entreguen una formación Importante De acuerdo a lo que tú anhelas Lo segundo también Porque cuando tú llegas A un colegio También las familias Que compone Que sea una familia Parecida a tus sueños A tus anhelos Tanto espirituales Como su forma de vivir Buscar No un elitismo No cierto Ni social Ni económico Porque muchas veces Estamos orientados A que los niños Tienen que alcanzar Grandes títulos Entonces los ponemos En colegios de élite No Borrar eso ¿Cómo encontrar Colegios O ambiente O amigos O familia Que realmente Sea una élite En santidad Gente buena Gente sana Gente sencilla Gente austera Y que te ayuden A generar Esa atmósfera Que uno está Luchando Por generar En la casa Importante Los amigos No empezar A elegir Los amiguitos Porque son cuicos No son cuicos No ¿Cómo van Esa persona Ese gallo Te está ayudando Es el que tú Necesitas Y acoger No cierto También Rodearse De un mundo Más cercano Anoche tuvimos El regalo Por ejemplo Estar aquí En esta casa Comiendo Con el padre Horacio Y con un grupo De matrimonios Estamos todos En una misión Determinada Y eso Evidentemente Se respira Es diferente Que si nos Llegó Uno de los hijos Y preguntó ¿Y por qué Esta comida? Entonces Se va viendo Como parte De la vida Digamos No Estar aquí ¿Y por qué? Amén.